Para que nosotros le voy a dar una pista a todos los televidentes, es un músico, tiene una carrera de más de 35 años, le encantan los tatuajes porque además es tatuador, creo que está en una banda que es el ícono del metal de la ciudad y del país, así que sin más preámbulos mejor abramos la puerta. ¡Ah! ¡Alex Oquendo! ¡Alex Oquendo! ¡Gusto! ¡Hola! ¡Bienvenidísimo! ¡Bienvenido a este sofá! ¡Muchas gracias! Y para nosotros, apreciado Alex Oquendo, es un verdadero honor, placer y privilegio que estés en Telemedellín, que es Televisión con Futuro, Choca, Esa Cinco. ¡Qué gusto volverte a ver, hombre, Santi! ¡Qué notado, hombre, Alex! ¡Vean, me vistieron de rojito y todo porque hoy vamos a estar... ¡Rojo o negro! ¡Rojo o negro! ¡Vean, rojo y negro! ¡Buenos años! ¡Ah, sí, vean! Bueno, apreciado Alex, son más de 30 años de carrera musical, dentro de las cuales ha superado un sinnúmero de obstáculos, los más difíciles, los mentales. Porque en la década de los 70s, de los 80s, quienes incursionaron en la escena del rock, eran vistos por una sociedad muy conservadora, permítame el término, como unos locos. ¿Cómo fue ese comienzo de Alex Oquendo en la escena musical? ¿Por qué llega Alex Oquendo a ser lo más duro del metal medellinense y colombiano? A ver, comenzamos, digamos que por los años 86, 87, a hacer un... es como esa propuesta de hacer un sonido realmente pesado. O sea, hacer el metal, pero el metal en el momento en que el país está viviendo un caos, un conflicto tenaz. Entonces nosotros cogimos como que ese momento que estábamos viviendo y lo adoptamos como hacia nuestras letras, hacia nuestro nombre, hacia el nombre de las canciones. Y luego hacer una música realmente pesada que mostrara o que identificara un poco el momento difícil que vivía el país. Que es un momento que se ha prolongado por mucho tiempo porque realmente el país no ha cambiado mucho. ¿Sin duda? Yo creo que se ha mutado toda esa violencia y ha cambiado de protagonistas y de escenarios, pero sigue siendo la violencia de Colombia. Y realmente eso hace que nosotros, después de 30 años, aún estemos vigentes y seamos una banda realmente muy dura. Alex, en esa época, como nos decías, era una época muy dura, pues permeada por muchas cosas que ya todos sabemos y que tampoco nos hace falta recordar. Sin embargo, mucho de lo que dices, Santi, tenía razón y era que ustedes eran perseguidos hasta por policías porque los cuidaban de satánicos, de estos que fue lo más difícil, además de grabar en unas condiciones que en ese momento eran muy difíciles para ustedes. ¿Cómo recuerdas eso? A ver, sobre todo era como que éramos mal vistos en la familia, en las casas, éramos como que se me volvió drogadicto, se me volvió satánico, se me volvió, o sea, éramos tal vez lo peor. Si caminábamos y la policía nos veía caminar por ahí, de una nos cogían ahí, vengan para acá. La sociedad era todo y era hasta tan difícil que en el entorno, digamos, que a la gente le gustaba bailar, le gustaba salir, pero a nosotros no nos gustó nunca ese tipo de... Ahí estamos viendo, Alex, querido, imágenes de tu carrera artística. Qué bacana, están buenas esas imágenes, ¿dónde la hago? Ah, para que vea, loco querido, esto es tarde de locura, mi llave. En fin, fueron momentos muy difíciles, entonces teníamos todo, la familia, la sociedad, el entorno de todos los amigos, amigos que no encajaban con el estilo de música, entonces éramos como los rancho aparte, los diferentes de todo, como la manchita negra. Sí. Pero eso también nos fortaleció como a seguir adelante, a seguir con esos ideales, con esos principios y seguir fuertes. Yo digo que fue un momento de la vida, pero se volvió como nuestra vida totalmente, porque no es fácil haber crecido a los 14, 15 años siendo metalero. Sí. Y vas a llegar casi a los 50 años y todavía vas a ser metalero, es difícil mantenerse en esa razón. Pero realmente la motivación es tener una banda como Masacre, que nos ha abierto tantas puertas para el mundo, que nos ha dejado poder tocar en escenarios grandes y yo creo que eso nos fortalece. Apreciadísimo, Alex Oquento. ¿Usted cree en las energías positivas? Claro, claro, Santi. Tengo una aquí y tengo otra acá. Ah, papito, bueno. Entonces acá nosotros, loco querido. ¿Qué me va a hacer? A los magnificentes invitados como tú, les damos los electrochoques de la buena suerte. ¡Los electrochoques de la buena suerte para vos, que sos el loco más loco de la escena del metal! ¡Mira, se me metió! ¡Se me metió! Y se me salió. Ya, ya, ya. Tenemos llamada preciada a Carolina, me dicen por ahí. Así es, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí viendo al loco de Alex, feliz ver a este muchacho grandote que nos divirtió tanto desde nuestra juventud. ¡Qué bueno! ¿Tienes alguna pregunta para él? No, a ver, ¿cómo es sentirse en la tarima y si vuelven otra vez? ¿Cómo es sentirse en la tarima? Y que si vuelven otra vez. Pero respóndele solo la de cómo es sentirse en la tarima, que la otra la hablamos más adelante. Bueno, sentirse en la tarima yo creo que es lo máximo, pues, lo que uno, la mejor sensación que uno puede tener, el artista, estar en ese mundo y poder conectarse con el público y poder transmitir el mensaje y poder cantar y sentir la gente vibrar, yo creo que es lo más maravilloso. Así es, Alex, yo también retomando eso que dices de montarse en la tarima, con Masacre les ha permitido girar alrededor del mundo, pero también presentarse aquí en festivales muy grandes como Rock al Parque y como el NotFest. Precisamente de eso viene una ira importantísima para ustedes hoy, que es ir a Estados Unidos y presentarse por primera vez en Brasil y Alemania. ¿Cómo es esto para ustedes? ¿Qué significa y qué representa ir a países como por ejemplo Brasil, que es tan metalero? Bueno, estás bien, Natia, ¿no? Ya. Ahorita vamos en julio a hacer unas presentaciones en los festivales en Maryland, Nueva York, Boston, y de ahí luego pasaríamos a Brasil, pero a Brasil vamos en septiembre. Y vamos a un festival que se llama Septiembre Negro. ¿Te vas a llevar una garota? Ya la tengo, ya la tengo. ¿Te conoces mi garota? Sí, claro, por favor. Y Alex, qué pena interrumpirte, pero el tiempo en televisión es oro loco y sí quiero que usted precisamente hable de su entorno familiar, porque es que usted es un honorable papá, es un honorable esposo, usted es un honorable amigo. Entonces, cuéntenos un poquitico de esa vida familiar también, loco, querido. Tan bacano, ¿no? Y la verdad que son cosas que se salen porque siempre uno habla de lo mismo. Sí, sí. Pero bueno, yo vivo con mi esposa Paola Torres, que es una mujer. Tirale un piquito metalero. Ah, mira. Es que un piquito metalero. Ah, sí, el pico de ella es este obvio y fue puta. ¡Ay, papá! ¡Ay, el pico de lo que vas viviendo, dale! Bueno, ¿para qué me pidieron? Tranquilo, tranquilo. Bueno, con ella tengo una increíble relación, llevamos cinco años, hace dos años me casé con ella, vivimos sus dos hijas, ella y yo, también tengo un hijo de 14 años y pues ese es como mi entorno familiar, ese es como mi vida, mi energía, esas son las personas que cuando llego al escenario y veo toda esa inmensidad a veces de gente, pues son los que pienso en ellos y me fortalecen para estar ahí. Bueno, hablando de discos, ya que nos contaste como toda esta gira y de todo lo que hablabas, en este momento ustedes pretenden, digamos, no, no iba a decir Rencauche, pero eso no es un Rencauche, es una regrabación de su primer trabajo, el icónico, el primer trabajo de Masacre, y es volver a grabar con una productora muy importante, es volver a esta productora francesa. ¿Qué significa esto para la banda y para ti personalmente? A ver, es volver a un sello francés que fue el que nos abrió las puertas en el año 91, y ahorita vamos a volver a grabar ese primer álbum que fue Requiem, que fue el álbum, uno de los álbumes del metal clásico más grandes de todo el mundo, y es volverlo a grabar con la formación actual, con el sonido actual, con la tecnología. Con todo lo que hay ahora, y como con ese sonido con que Masacre tiene ahora, que ha cambiado mucho de ese sonido del año 91 a ahora 2020, que es una cosa muy diferente, y es como volverle a meter esa energía, esa fuerza de cuando estábamos grabando, que teníamos 16, 17 años ahora, que ya estamos más maduros, pero que el metal nos ha fortalecido como para ser un disco realmente bien competitivo a nivel mundial. Alexiño, téngase ahí, loco, porque tenemos a Glorita García, que le tenemos también un premio. Gloria, bienvenidísima a Tardes de Locura, ¿cómo te ha ido, mujer hermosa? ¿Qué más fue? ¿Bien o no? Ah, excelente, mi amor, ¿y tú? Súper bien. Ah, que nota, me alegraste la tarde, ve, aquí tenés nada más y nada menos al espectacular Alex Soquendo, la voz del metal más reconocida en el orbe, Made in Medellín, Made in Colombia. El mejor, el mejor de todos, el Tardes, yo lo quiero mucho. Glorita, antes de que intervengas y le preguntes algo a Alex, te quiero decir que te ganaste un pase doble para el partido que estamos suscitando mañana en la ciudad de Envigado, ¿listo? De una, muchas gracias. Entonces no nos vas a colgar y aquí tienes a Alex para que le hagas alguna pregunta. ¿La conoces, cierto? Claro, Gloria, mi amiguis. ¡Ay! ¡Mi amiguis! ¡Amiguis! Él sabe que yo lo quiero mucho, quería saludarle a una sorpresita por acá, que se ve un poquito ingrata, pero que sabe que lo quiero mucho y lo recuerdo. Lori, ¿qué pregunta tenés aquí para Alexiño? No, simplemente quería saludarlo y que supiera que estoy aquí viéndolo. Sí, bueno, acá. Bueno, bienvenidísima, no nos cuelgues, por favor, para que tomemos tus daticos caritos. Entonces, Alex, venga, yo quiero que usted le diga a los televidentes cómo llega Alex Oquendo a tocar en el crucero donde todos los artistas quieren estar. O sea, el Mundial de Fútbol es para las selecciones que quieran participar en el fútbol. El Mundial del Rock and Roll es estar en ese festival de rock que se hace en un buque. Ya has participado en varias oportunidades, contanos un poquitico de eso. Bueno, estuvimos en el 2015, fuimos invitados a través de un amigo de Canadá que trabaja en el barco y es sonidista. Entonces, él le mostró la banda como al manager, al jefe del barco. Y el tipo se interesó mucho y dijo, no puedo creer que esa banda sea colombiana. O sea, el sonido del metal colombiano para ellos es extraño y es extraño que en Colombia hayan bandas de metal con calidad. Fuimos y tocamos, era un concierto de 60 bandas, 120 conciertos. Son cinco días, estás en un barco montado ahí viajando, sales de Miami, llegas hasta Jamaica. Y en Jamaica te bajas, ahí es la fiesta, luego te subes otra vez y sigues en los conciertos. Todo el tiempo es concierto. ¿Cómo se llama? Se llama 70 mil toneladas de metal. Y se llama así realmente porque el barco pesa 70 mil toneladas. Y un poquitico más con todo eso no vaya gritando, qué bonito. Son 3.500 personas, 60 bandas, 120 conciertos y nosotros en el 2015 nos ganamos el chaleco como la mejor banda del barco. Y no solamente eso, han sido la única agrupación colombiana que ha estado ahí. Yo creo que yo voy a ir el otro año, es que los televidentes no me ven cara de metalera. Alex, en un concierto a 12 se te fue la voz loco y cantaste nomás tres canciones. ¿Qué sentiste? Trágame tierra. Tierra, ¿qué pasó? Yo pegué un grito en el tercer tema, en una canción que se llama Ola de Violencia, pegué un grito cuando yo sentí que como que las cuerdas vocales se me, como que sentí la fe. Y dije, ¿qué pasó, qué pasó? Y seguía cuando a medida que iba siguiendo, cantando se me fue yendo más, más y quedé mudo totalmente. Pero, ¿qué pasó? Entonces ya le dije a la banda, sigan porque no soy capaz, ya, o sea, le hacía señas y que no, no podía. La banda siguió tocando y lo bueno fue que el público empezó a cantar las canciones. Ah, te salvaba. Ah, no, qué nota, qué maravilla. Ahí sí no fue como, who wants to be a millionaire, que le preguntan al público, ¿dónde está ubicado Medellín? Pero última palabra, loco, no. No. Ahí sí te salvó el público. Cari. Bueno, también entonces hablando de estas, del cuidado de la voz y de que para que no pase esto, ¿cómo te cuidas la voz para hacer esos sonidos que a veces son tan difíciles? Sí, está bien, sí, sí. Pero entonces, esto es tarde. Yo me tengo que cuidar mucho, es como de, si voy a tocar, voy a hacer un concierto, no puedo, dos o tres horas antes no puedo comer, no puedo tomar nada muy frío ni muy caliente. Y casi siempre estoy con botellas de agua con gas. Te cuidas del sereno, ¿crees en el sereno? No, no, el sereno no. El señor sereno. El sereno existe para Alex Oquendo. No, 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 eso no existe. Para doña Marta Lucía Botero, mi mamá sí. Sí. Oh, ojo, mijo, con el sereno. Hermano, y de pronto era quien me iban a atracar o no sé, pero el sereno yo nunca lo conocí. La energía. La energía, Alex. Y esa energía positiva es la que tenemos acá. Que se sienta, esto es Tardes de locura, los queremos invitar para que estén en sintonía con todos nosotros a través del 268-6033. 268-6033. Y no es Televentas, 268-6033. ¿Hoy con Alex Oquendo? Bueno, Alex, quiero que sigamos hablando de un tema muy importante porque yo como fanática del metal, sí quisiera saber en este momento, la banda se encuentra en un punto crucial porque ustedes están sin baterista. No. Sí, ya tienen. Ya tenemos. Ah, bueno, eso es lo que quiero que nos cuentes porque varios televidentes cuando hablan decíamos que venías para acá y nos contaban de que en la publicidad de Brasil salen sin baterista porque últimamente pues como que ha estado fallando este puestico en el grupo. En este momento, ¿cómo resolvieron ese problema y qué le decimos a esos fans? A ver, el año pasado estuvimos nuevamente en el barco, fuimos a tocar nuevamente y fuimos con un baterista nuevo y a partir de enero del año pasado estuvimos ya con un baterista que estuvo en el 2004 con nosotros. Sí. Que cuando hicimos una gira en España, se nos quedó en España, pero ahorita volvió. Es que mucho miedo. Sí, sí, sí. Y entonces ahorita está otra vez nuevamente con nosotros, con él estuvimos hace poquito en Chile. Pero que no se te vaya a quedar en Estados Unidos esta vez. No, 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 esta vez no. O en Brasil. No tengo encadenado. Ahorita vamos para Brasil y a Estados Unidos, Brasil y Alemania y ya el puesto está fijo, ya estamos con él. Ya está con él. Y estamos haciendo el nuevo álbum Requiem con él también, así que ya es una cosa muy segura. Santi, te voy a quitar el puestico para hacerte una preguntita. En estos momentos que vienen todas estas giras y esto tan importante para Masacre, extrañan mucho a Víctor Gallego. Víctor Gallego era el baterista icónico de la banda por muchos años y pues ya está en otro mundo. Sí, a Víctor se le extraña, siempre he dicho lo mismo, se le extraña todos los días, cada que ensayamos, cada que tocamos, cada que componemos siempre pensamos en él. Incluso el puesto de baterista, a veces como que tratamos de componer y pensar cómo haría la batería Víctor en este tema. Y de esa manera como que nos inspiramos también para continuar y seguir adelante. O sea, sigue teniendo mucha influencia él y su legado musical. Mucho, 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 es muy importante. Desde la composición, producción, incluso hasta en los shows, me imagino. En los shows también se le dedican temas a él. Y quiero también enaltecer la labor que hubo con otro baterista que fue Bull Metal, Mauricio Montoya, que fue formador de la banda conmigo. Y que a él también se le dedica todo lo que se ha hecho, también se piensa en él. Y también es como esa parte inspiradora para la banda. Bueno, inspírese loco, querido, porque tenemos llamada al aire. Apreciadísimo, Alberto, nos llama desde el sur del Valle de Aburrá, particularmente desde la linda Envigado. Hola, ¿cómo vas? Uy, uy. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Hablas con Alberto Miramora? ¡Epa, Alberto! Bienvenidísimo a Tardes de Locura. ¿Qué vas, hombre? ¿Cómo van? Excelente y mejorando, ¿y tú? Pues, hombre, lo más de bien. Apreciadísimo, Alberto, tienes aquí nada más y nada menos al espectacular Alex Oquendo, la voz más reconocida del metal en Colombia y en el Orbe, sin duda ninguna. ¿Le quieres preguntar algo? Pues, hombre, claro que sí. Pues, lo primero sería saludar a Alex. Pues, primero, hermano, yo a Alex lo admiro mucho, pues, lo que ha hecho por la música de Colombia, por el metal, es, pues, algo inimaginable. Y lo segundo que me gustaría, pues, decirle a Alex es que hace un momentico le estaban preguntando acerca de la visita que ellos van a hacer a Alemania. Me gustaría, de pronto, saber un poquito más dónde van a tocar. No sé qué expectativas tienen, pues, con su regreso a Europa. Me gustaría, como, saber toda esta información. Alberto, siempre bienvenido a Tardes de Locura, donde estamos locos, locos de amor por la vida, por los medellinenses. Esto es Telemedellín Televisión con Futuro, apreciadísimo. Bueno, vamos a un festival que se llama el Never Surrender, que lo hace un sello que se llama la Nuclear War Now. Nuclear War Now. Que es un sello de Nueva York. Repeat after me. Nuclear War Now. Nuclear War Now. Repeat after me. Nuclear War Now. Nuclear War Now. Very good class. Y, bueno, y este sello nos invitó. Con ese sello ya hemos sacado dos álbumes. Entonces, ellos quieren ahora como una exclusividad de llevarnos hasta Berlín, que es donde vamos a hacer el show, un festival de tres días. Y ahí vamos a compartir con bandas de todo el mundo. Unas bandas dentro del género, pues, nuestro, son unas bandas muy grandes. Y estar ahí para nosotros, pues, va a ser algo... Magnífico. Bien espectacular. Alex, 35 años de carrera en un género que... ¿What? 35 años de carrera. ¡Qué maravilla! 35 años de carrera. Ya me está sumando más. Son menos, pero bueno, 35 está bien. Bueno, entre 13 y 35 años de carrera. En un género que en nuestro país es muy difícil sobresalir, y por eso es tan meritorio lo que ha hecho Masacre. Hoy, ¿cómo ves la escena local del metal en la ciudad? Donde podemos ver, incluso cada ocho días, presentaciones de bandas que están migrando, que están hablando de trash metal, que hablan de heavy metal también. ¿Cómo ves esa escena en este momento en la ciudad? A ver, a nivel... Lo que pasa es que la gente no dimensiona. La gente está viendo otro tipo de sonidos y de músicas que brota la ciudad. Pero realmente Medellín ha sido, antes que otros sonidos, ha sido una ciudad rockera. Y hemos tenido una cantidad de bandas, desde los Yetis y una cantidad de rockeros de la vieja época, hasta unas bandas que ahorita están logrando cosas muy grandes a nivel internacional. Ahorita hay bandas que están logrando grabar con sellos internacionales, que están siendo invitados a otros países, que tienen giras a nivel suramericano, norteamericano, que sellos grandes de afuera ya los están mirando. Incluso en el barco pasa algo muy bacano, y es que la gente del barco, el mismo público dice, cuando ya ven que hay una banda colombiana en el barco, dicen, tiene que ser una banda muy buena porque Colombia siempre ha traído unas bandas... Dejaste el listón muy alto con tus chicos. La hora muy alta, sí. Después de Masacre también han ido otras bandas, y unas bandas que han dejado el sonido muy en alto. México, por ejemplo, que es un país tan grande, no ha podido llevar tantas bandas como llevó Colombia. Ah, es que les falta picante. Venga, les falta. Venga, estire esa mano, loco, pero relájese, relájese, estire esa mano. Chicos, venga acá porque este hombre es rayado, tatú. Sí, esto no es un tatuaje. Aquí tengo la M de Masacre. Epa, la M de Masacre. Y aquí dice Masacre en japonés. Alex, entonces eso también es articultura sin duda ninguna. Sí. Eres también tatuador, para quienes no conocen, Alex Oquendo es un espectacular tatuador. ¿Cuántos tatuajes tienes, Alex? Yo creo que son como ocho, realmente no los he contado, pero el ocho me gusta, entonces digo que son ocho. ¿Cómo combinas ese tema de los tatuajes, de la escena musical, de poner tus audífonos y vas rayando al personaje? ¿Cuál ha sido el tatuaje más charro que vos hayas hecho? Ojo, pues, que son dos preguntas así rapidito, puro ping-pong. Bueno, a ver, tengo una tienda de tatuajes, ¿puedo decir dónde es? En la 10. En la 10, ok. Ahí en la 10 del poblado, llevo 23 años ahí. Y mi trabajo, pues, siempre es estar ahí como consintiendo a la gente en qué ideas tienen, qué quieren hacerse. Yo mismo les hago sus diseños. Soy muy abierto a hacer todo tipo de trabajo, porque vengo de la vieja época, hace 23 años tatuando. Entonces, prácticamente dominamos todo tipo de tatu. Y yo ahí no me pongo audífonos. Todo el tiempo estamos oyendo rockcito, metalcito y algo agradable para la gente. Rockcito, metalcito y algo agradable. Y algo agradable. Me encanta. Alex, yo, para que cerremos la entrevista, tenemos dos cosas. Uno, un premio para los televidentes que ahorita nos lo prometió, que esa gente ahorita lo va a anunciar. Y lo otro es, finalmente, masacre a qué huele, a qué inspira. Esas bandas en las que ustedes se basaron en los ochentas para que hoy sea esa banda tan icónica. A ver, nosotros queremos que siga... Yo quiero como a veces apartar el sonido de que no somos rockeros, sino que nosotros somos metaleros. Exacto. O sea, somos realmente metaleros. Y qué quiero, como que las nuevas generaciones vean, que no lo vean esto como algo comercial o algo de lo cual dicen, voy a hacer esto para poder tocar en Rock al Parque o en altavoz. Que se haga realmente porque es un sonido inspirador. Esto tiene un mensaje y tiene más allá del mensaje una puesta en escena. Y más que todo eso es un negro como... Es el negro que llevamos que es como mostrar el inconformismo ante tantas cosas que muestra la sociedad. Pero también es estar como alegres, como sintonizados, como con energía, con fuerza y eso es... Sintonízate con esta energía, Alex. Párate, Caro, venga, parémonos. Todo esto es buena energía. Porque tuvimos hoy a Alex Oqueño. Un súper aplauso. Alex, vámonos con esta camarita y despedite ahí en un tema bien... No, 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 sin palabras. Pero espérate, espérate, antes de que te despidas, antes de que te despidas, atención, que a mí no me van a quitar el regalo. Atenzao, atención. No me van a quitar el regalo. Aún el televidente que llame, el próximo televidente que llame y se comunique con nosotros y quiera hacerse un tatuaje en el estudio de Alex va a tener el 25% de descuento. ¡Ey, buena, buena! Alex, despídase, pues con un gritico bien chévere. ¡Bien culto, bien culto! Bien culto, bien culto. ¡Con odio! ¡Ey! ¡Bú, no, no, no! ¡Vamos!